Desde el Congreso de la República, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, pidió al Gobierno Nacional continuar con la gestión para que Cúcuta supere la crisis económica que actualmente enfrenta. Nos vemos afectados porque hay una guerra del centavo con los precios. Ya no hablamos de una crisis, sino ya de una situación caótica. Estamos quebrados en Cúcuta. Y es que las exportaciones en Cúcuta cayeron en un 50% comparado con el mes de enero de 2013. El desempleo se ubicó en un 16.5% y la informalidad en un 75%. Y todo lo que están viviendo actualmente ellos nos repercute también a nosotros, a la economía del departamento. A la crisis económica se le suma el cierre de las remesas, que es el sustento de las familias de los colombianos que viven en Venezuela. Igualmente, el presidente del Senado cuestionó las acciones de la DIAN en plena crisis económica. Hay una actitud de la DIAN que es inexplicable, que es inaceptable, que estamos exigiendo que se suspendan esos operativos porque no se persigue al gran contrabandista. Y si se persigue al ciudadano de a pie que pasa por los puentes, la comida diaria para ellos.